jajaja jajaja solo voy a hacer esto por una razón y es para recordarles que deben de activar la campanita del canal ya que he notado que muchísima gente no le han notificado los videos asi que la verdad te agradecia bastante si lo activas CALLATE no lo voy a hacer no me voy a suscribir también te agradecería bastante si me dejaras un bonito y hermoso like la verdad me apoyarías bastante con eso comparte el video con chetum ahora si gente continuamos jajaja gente 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 como estan en el dia de hoy vamos a jugar este juego que es totalmente random y como vieron al inicio practicamente va a ser de bambi bueno yo le voy a decir bambi no se como se llame pero le voy a decir bambi curseado y al parecer vamos a hacer un mendigo venado creo que se llama dare simulator ah pues ahi esta el nombre que menso y practicamente vamos a hacer esta cosa que es un venado pero todo raro todo curseado y al parecer estamos en el menú pero ya se puso raro esta cosa es un pinche bambi simplemente no se nada del juego simplemente me lo instalé y vamos a darle a empezar y vamos a ver que tan chido esta vale tiene cinemática y todo había una vez en la planeta tierra estaba un bambi ah vale se mira un bambi todo normal todo piola vale se mira todo normal corred jajaja vale vale gente empezamos empezamos miren vale porque me sale una mira aqui raro ah pero que podemos golpear vale podemos golpear mira uuuh aqui hay una persona aqui hay una persona vale somos bambi todo normal buenas tardes que me ves puto empeza oh 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 senti eso hago en la q stretch ah menti eso vale me pongo aguado what what vale 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 en la q somos spiderman what porque aventamos el buche como spiderman vale aqui hay un caballo jajaja 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 Un arma ¡A la madre! ¡What the fuck! Se quito los cuernos y se puso armas ¡A la madre! ¿Puedo matar caballo? ¡No, no, no! ¡What the fuck! ¿Qué es eso? Dios, qué miedo Un koala ¡A la madre! Vale, no hace nada ¡A la madre! ¡Oh! ¡Su madre! ¡Le disparé! ¡Me está disparando un rayo láser! ¡Voló un auto con su rayo láser! Vale, vale, a ver ¡Pinche koala! ¡Vengase unos perreazos! ¡Vengase, vengase! ¿Se le dispara el koala? ¡Al koala pasa algo raro! Vale, ahí está un koala ¡Que se le dispara una espada! Vale, vamos a disparar ¡Ah! ¿Por qué me machucan, culeros? Vale, si dispara el koala Pasa algo malo, ¿no? ¡Oh! ¡Correle, pelale, pelale, pelale! ¡Dubi, dubi, dubado! ¡Oh! ¡Que me sigue el rayo láser! Vale, creo... ¡No, no! ¡Corre! ¡Ah! Vale, vamos a hacer más cosas Vale, hay una vaca gigante allá No sé por qué ¡Puedo manejar un carro! ¡Aaah! ¿Dance? ¿Qué puedo bailar con él? Típico, vas por la calle Y te encuentras a Bambi Que te echa una batalla de baile Y tú le sigues, ¿verdad? Mira ¡Ey, cabrón, sígueme! ¡Sígueme el baile, culero! ¡Mira los cuernos que tiene! ¡Mira los cuernos! Te los puso tu novia, ¿verdad? No te preocupes Yo te quiero un sufrimiento ¿En shift? ¿Qué haces? Que lo puedo agarrar Y me lo puedo... ¡Ah! ¡Ándale! ¡Quítense, quítense! Miren que los quito ¡Síntese, quítese! ¡Quítese, pinche carro! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Fuera! ¡Qué pasa! ¡Eh, tomo! ¡What the fuck! ¡Un pido correr como Naruto! ¡Ah, vale! ¡Que me lo hice amigo! ¡Ah, me los puedo hacer amigos! Vale, típico Me los hago amigos Y corren como Naruto A ver, vengan Vengan ¡Miren que corren como Naruto! Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Vengan, amigos míos! ¿What? ¡Ostras! ¿La policía? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ovejas! ¡Ostras! ¡Que viene la policía! ¡Esto es que te hago! ¡Qué pedo! ¡Ostras! ¡Que viene la policía! ¿Qué me quiere golpear? ¡Vénganse, vénganse unos virgazos! ¡Vénganse, vénganse, vénganse! ¡Vénganse, pinches ovejas! ¡Mensas! ¡Pinche carro! ¡Muere, muere, muere! ¡Ándele, menso! ¡Tarado, cargado! ¿Otra arma? ¡Oh! ¡A la virgaz! ¡A la virgaz! ¡A la virgaz! ¡A la virgaz! ¡Vénganse! ¡Vale, que hay más tipos de armas! ¡Hay armas tremendas! ¡Ah! ¡Oh, que vienen, que vienen! ¡Carros de policía! ¡Que vienen carros! ¡Vale, vale! ¡Mientras más hagamos desmadre, más vienen! ¡Un oso! ¡Un oso con una camioneta de policía arriba! ¡Típico! ¡Uh! ¡Vénganse, perras! ¡Vénganse! ¡Oh, pinchoso! ¡Vénganse, perras! ¡Vénganse! ¡Ah, su madre! ¡Que son muchas! ¡Ah! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vénganse, vénganse! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vénganse, perros! ¡No, me recuerda algo! ¡No! ¡Una katana! ¡Ostras! ¡A la virgaz! ¡Soy el pibe de Demon Slayer! ¿Cómo se llama? ¡Ándele, ándele! ¡Cuchareadas! ¡Mira nomás! ¡Uy, ostras! ¿Qué es eso? ¿Un pescado fuera del agua? ¡Claro que sí! ¿Qué puedo montar un pez? ¡Que puedo montar un pez! ¡Le disparé! ¡No! ¡Cagué, cagué, 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 cagué! ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? ¡Para, por qué hiciste eso! ¡Para, por qué hiciste eso! Vale, pero ¿se podrá matar? ¡Oh, para acá no llega! ¡Ostras! ¡No, sí llega, sí llega, sí llega! ¡Ah, vale, espera! ¡Vale, vale! ¡Que le baja a Obida! ¡Que le baja a Obida! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero no me puede bajar atrás de las casas! ¡Vale, vale! ¡Que se puede! ¡Ostras, ostras! ¡Que te puno! ¡Que te puno! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, perro, vale, perro! Ahí está la viva, la vaca, eh ¡No hagas eso! ¡Ostras, ostras! ¡Vale, y si tumbo la casa esta! ¡No! ¡Ciflado! ¿Qué es esto? ¿Una mano humana? ¿What? ¡Me avienta! ¡Soy un pan! ¡Soy un pan! ¡Soy un pan! ¡Oh, soy un pinche pan! ¡Venganse, perros! ¡Oh, sí! ¡Soy un pan chingado! ¿Por qué? Porque si... ¡Mi coma, Dios! ¡No! ¿Puedo agarrar la moto esta? ¡Que me lo puedo subir! ¡Que me lo puedo subir! ¡Que me lo puedo subir! ¡Ostras! ¡Vámonos! ¡Vámonos, véngase! ¡Siento que arranco la carre... ¡Siento que arranco la carretera! ¡Siento que arranco la carretera! ¿Un avión? ¿Qué es esto que ven mis ojos? Gente, si alguien se ha visto que eres de esta madre, díganme. ¡Hay una vaca! ¿Es esta vaca la que decía hace rato? Pues, ¿qué hacen? Está bien. ¡Ah, que me lo puedo subir a la vaca! ¡What the fuck! ¿Y por qué huela la vaca? ¿Por qué? ¡Huelale, perro! Hay que bajarnos, vale, vale. ¿Que se puede jugar basquetbol? ¡Ostras! ¿Qué puedo, qué puedo, eh? No, una vaca no, conchetumadre. No. El balón, el balón. Ahí está, vale, que lo incesto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo incesté, papá! ¡Lo incesté! ¡Lo incesté, papá! ¡Estás orgulloso de mí! ¡Papá! ¡Tonch! ¡Ah, chingado de senhora! ¡Tonch! ¡No, chingado, le gerré! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh! ¡No llegó! Vale, ¿qué más se puede hacer? Vale, cosas. Podemos dispararle a este koala e intentar matarlo y a ver qué pasa. ¿Otra vez? Bueno, no me dejaron terminar. Bueno, bueno, vénganse, perros. Batalla final antes de terminar. Venga, sí, pues. Bueno, gente, vamos a dejar el video y hasta acá. Va a ser un video cortito. ¿Por qué? Porque este juego vi lo que va a dar. ¡Quítese! Si veo apoyo en este juego, voy a seguir trayendo más partes. Porque veo que se pueden hacer muchísimas más cosas. Por ejemplo, a ver qué pasa si matamos el koala de allá. A ver qué pasa si le disparo desde acá. ¿Puedo? ¿Puedo? A ver, a ver. Voy a disparar ahí. ¡Quítate! Como les iba diciendo, vamos a dejar el video y hasta acá. Espero que les haya gustado. Si veo que sigue teniendo mucho apoyo esta serie, voy a traer, hija, tu pinche cola. Voy a seguir trayendo más partes y quiero que me dejen en los comentarios si conocen algunos trucos, secretos de este juego que podemos intentar traer para el siguiente video. Por si saben algunos, déjenme en los comentarios para la siguiente vez traerlos. Así que, pues, gente, vamos a dejar el video y hasta acá. No olviden seguirme en el canal secundario que lo van a tener en la descripción. Donde subo más contenido de reacciones o cosillas más serias. Y también no olviden seguirme en las redes sociales que la van a tener en la descripción. Síganme en Twitter, Instagram, Facebook, todo lo van a tener en la descripción para que me vayan a seguir para allá. Así que, gente, sin nada más que decir, espero realmente les haya gustado. Los quiero mucho. ¡Chao, chao!